El cuerpo desmembrado de una persona dentro de bolsas de plástico colocadas debajo de un pino de Navidad fue encontrado esta madrugada en el fraccionamiento Uruguilla del Cedro, reportó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, SSPM. El reporte del hallazgo de los restos humanos quedó registrado a las 4.16 horas, en la Avenida Oriente y Cedros del Portezuelo, en una zona también colindante a la colonia Finca Bonita, informó un coordinador de la Corporación Preventiva. Fueron policías del distrito Valle quienes, en su recorrido de vigilancia por esas calles, localizaron un pino de Navidad con diversas partes desmembradas de un cuerpo que estaban sobre dos cobijas, de acuerdo con el oficial. Los uniformados dieron aviso a la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía del Estado en la zona norte, que mandó a tres policías investigadores y dos peritos de campo para iniciar los trabajos de fijación de los restos. Empleados del Servicio Médico Forense recogieron las bolsas con los restos humanos para llevarlos a sus instalaciones, junto con toda la evidencia hallada en el lugar.